... Bien, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Como ven, hemos decidido celebrar esta rueda de prensa en la zona del Toscal, en la zona de Toscal Longuera, en donde se celebrará este evento, el Fashion Show. Me acompaña el concejal de comercio, primer teniente de alcalde, Cres del Olmo, y Joran Torres, quienes han sido en primera persona los culpables de que hoy podamos no solo celebrar esta rueda de prensa, sino que este próximo sábado, día 14, aquí en la zona de Toscal Longuera, se celebre el Fashion Show. Llevamos algunos años promocionando nuestro comercio, llevamos algunos años trabajando de forma intensa para que la pequeña y mediana empresa realejera tenga una vía de promoción diferente. Hemos consolidado distintos eventos en las distintas zonas comerciales abiertas, y hablando de la zona comercial abierta del Toscal Longuera, tenemos que hablar de moda. Hemos utilizado un eslogan durante mucho tiempo, y es el de los ralejos está de moda. Hoy, más que nunca, podemos hablar de que los ralejos estará de moda este próximo sábado, en donde veremos pasarelas de distintas empresas, tanto de accesorios como complementos y ropa y calzado en este espectáculo, que quienes me acompañan profundizarán mucho más en el detalle de lo que vamos a encontrar. Yo quiero enviar dos mensajes. El primero de ellos es invitar a todos los ralejeros y ralejeras, y el que considere que nos tiene y nos puede visitar ese día, a disfrutar de un largo día. Un día que comienza a las 10 de la mañana y terminará pasada la medianoche. Y el segundo de los mensajes es que todo lo que podrán observar, ver, encima de estas pasarelas, serán lo que podrán encontrar en las distintas zonas comerciales de nuestro municipio. Por lo tanto, creo que es fundamental que se abran las puertas de nuestro pequeño y mediano comercio para mostrar todo lo que en ellos pueden encontrar. Pero en este evento hay algo que también quiero destacar. Para mí, personalmente, es sumamente emotivo esa entrega de las agujas de oro. Ya llevamos algunos años también celebrando ese bonito y entrañable momento dentro del Fashion Show, y este año no va a ser menos. Tenemos planteado, no podemos descubrir todavía hacia quién va destinada esas agujas de oro, pero sí es cierto que es un reconocimiento justo que se lleva a cabo durante este próximo sábado. Y yo, sin más, pues en primer lugar le doy la palabra a Cres del Olmo, y luego será Jorán quien también profundice dentro del detalle, cerrando la intervención el primer teniente de alcalde. Por parte de la agencia de modelos Agencibu se ha realizado un casting para elegir a los mejores modelos que tenemos en la provincia de Tenerife, muchos de ellos también de aquí, del municipio de Los Realejos, porque creemos que contar con la gente de nuestro municipio es muy, muy importante y poder lanzarlos a nivel nacional, provincial, en lo que es el mundo de la moda. Será un espectáculo que durará por la noche aproximadamente una hora y veinte minutos, y desfilarán y participarán diseñadores que desfilarán en moda casual, moda baño, novia y alta costura. También conoceremos en el evento, a las 21.30 horas comenzarán los agarradronados de las agujas de oro en el trabajo realizado en el textil del municipio. Contaremos con diseñadores como Bomer, Avisi, Lava, Calisi, Damián Rodríguez, Noda, Bea de la Rosa, Rodríguez Piñeiro, Chekno Company, Javilar y Sedormir Rodríguez de la Sierra. Creemos que hemos reunido a todo lo más granado de la moda a nivel provincial y nacional y creemos que va a ser un acto con una glamour y una esencia especial. Espero y animo a todos los realejeros y a toda la isla de Tenerife que participe y venga a ver este espectáculo que cada año se supera y tiene muchísima más repercusión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación. Bueno, por la parte que me toca a mí que es la de los comerciantes que antes de empezar queríamos dar las gracias a todas estas empresas que van a participar en esta sexta edición del Fashion Show. Esta sexta edición que en un principio, pues, yendo atrás y conmemorando, pues, el Fashion Show, hemos querido un poco decir la historia. Son seis años, seis años en los que han participado más de 250 empresas, seis años que han participado más de 500 modelos desfilando por esa pasarela, más de 32 medios de comunicación son los que se han hecho eco de esta pasarela, más de 50 diseñadores de Tenerife también han participado en este Fashion Show. Son seis años que han dado mucho de moda en los realejos, seis años en los que, pues, han sido 20 las agujas de oro que se han entregado a diferentes, pues, personalidades de la costura, del diseño. Y este pequeño proyecto que empezó siendo una escuela de modelos de los realejos, donde se hizo con un pequeñito proyecto, ha ido evolucionando y hemos llegado hasta tal punto que hemos tenido que hacer un casting también nosotros para elegir a esos chicos y chicas que van a participar este año, chicos y chicas del municipio, no solo del municipio, sino también de fuera. Quiero agradecer a Showstar, agencia de modelos, que también ha participado con sus ganadores de los diferentes concursos que tienen. Y, bueno, vamos a agradecer a las empresas Jennifer Rico Estilistas, que es la encargada de peinar a todas y a todos los modelos, Pitera, Natural Opti, Rusela Rieu, Avelino, con sus tres tiendas, La Perruquería, Tienda Cita, Mercería y Tejidos Lucis, Opticalia Ralejo, Encanto Íntimo, Joran Torres, Asesores de Imagen, Flamenca, Multióptica Jorotava, Prestige, Fabi, Deportes Eli y Panda son los que, tanto en la pasarela de por la mañana como en la pasarela de por la tarde, van a estar con nosotros ofreciéndonos los diferentes productos que tienen en sus tiendas. Agradecer nuevamente a todas estas empresas, porque sin ellas ya saben que no se puede hacer esta pasarela, y a todos los comerciantes que han confiado nuevamente en este proyecto. Buenos días a todos. Bueno, yo en primer lugar agradecer el trabajo que, bueno, pues llevan desarrollando durante ya, pues bastante tiempo, tanto, bueno, pues, Joran Torres, durante muchos años también, y en este caso, pues, Cres del Olmo, para que, bueno, pues este sábado, Fashion Show, Los Realejos, vuelva a ser, bueno, en versión mejorada lo que ha sido, bueno, pues todos estos años anteriores, que es uno de los eventos de la Concejalía de Comercios más destacados en el calendario, bueno, pues anual de actividades. Los Realejos Comercios con Corazón, ese es el lema de nuestro tejido comercial. Fashion Show es la actividad que dinamiza y que da a conocer la zona comercial abierta de Toscar Longuera, y que, bueno, pues se ha consolidado a lo largo del tiempo y ya es un referente de, bueno, pues de las acciones, de la promoción, no solamente del sector textil del municipio, sino también de la moda de esta isla de Tenerife. El año pasado, bueno, pues tuvimos una afluencia del público bastante importante. El año pasado batimos, por así decir, récord en público y yo confío y estoy seguro que este año también va a ser así, porque no solamente ha traspasado esas fronteras del municipio de Los Realejos, sino ya es un referente de la moda en el norte de la isla. Somos el municipio en este norte de Tenerife que es capaz de organizar un evento, bueno, pues con un elenco de profesionales, no solamente de las empresas, sino además con un nivel sobre las pasarelas de modelos que van a lucir, no solamente el producto comercial de Los Realejos, sino además la moda de Tenerife. De verdad, créanme que es una oportunidad para disfrutarlo. En un día completo de actividades, aunque estemos hablando de tres pasarelas, tendremos tres pasarelas, una por la mañana, donde, bueno, pues se mostrará el producto y la moda deportiva. A media hora de la tarde, a las seis de la tarde, tendremos a los comercios y establecimientos de Los Realejos y a las nueve de la noche desfilarán la moda de Tenerife en esa pasarela situada en, bueno, pues en la vía principal de la zona de, en este caso, del Toscan Longuera. Pero no solamente es eso Fashion Show. Fashion Show son muchas más actividades desde las diez de la mañana hasta, bueno, pues la medianoche, como comentaba el alcalde, con actividades para toda la familia. Actividades de ocio, actividades deportivas, también actividades para los más pequeñitos, con lo cual están invitados a disfrutar de todo un día de ocio, de diversión y de cultura también en el Toscan Longuera. Con lo cual, complementamos esas pasarelas con una serie de actividades durante todo el día para toda la familia. Decirles que, bueno, este año también se hará un reconocimiento especial a, bueno, pues a un establecimiento ya los develaremos este sábado, a un establecimiento comercial pionero en el sector textil de Los Realejos. Ya cuando se descubra ese nombre, todo el mundo va a saber y a reconocer quiénes son los protagonistas, porque además de reconocer con las agujas de oro la labor de quienes cogen la aguja, en este caso, y, bueno, y confeccionan con el producto y confeccionan, en este caso, la moda, hay que hacer un reconocimiento y el Ayuntamiento de Los Realejos también ha considerado hacer un reconocimiento a los establecimientos comerciales que llevan, pues, toda su vida, bueno, pues, trabajando en este sector. Simplemente, bueno, pues, invitarles a todos a participar, agradecer también la labor que ha desarrollado en la Agencia de Desarrollo Local, la Consejería de Comercio, a través de sus técnicos, al área de prensa del Ayuntamiento de Los Realejos, que siempre, pues, impulsa este y todos los actos que celebramos a los medios de comunicación y, por supuesto, a las empresas de Los Realejos, a los comercios de Los Realejos, que un año más, cuando Jorán les toca la puerta, la abren porque quieren estar y porque quieren participar. Gracias de corazón a esos más de 20 establecimientos comerciales que van a participar este sábado en Los Realejos Falleción. Buenos días. Bien, tal y como han podido expresar, un programa lleno de actos, un día completo, un día orientado hacia todas las edades y a mí, como alcalde del municipio, pues, no me queda más que sumarme a las palabras de agradecimiento que ha mostrado el concejal hacia todas y cada una de las empresas que participan en un evento como este, un evento que se ha ido consolidando, que ha ido creciendo, que ha ido dando pie al desarrollo también de la zona comercial de Toscan Longuera y que, tengo que confesarles, está siendo esperado ya, como agua de mayo, por los que aquí residen. También, en este sentido, pues, quiero agradecer también a los vecinos de la zona, especialmente de La Longuera, pues, su paciencia, su colaboración en un evento como este, en el que cerraremos al tráfico la calle, en el que habrá espectáculo desde primeras horas del día hasta pasada la medianoche y en el que ellos, pues, participan, colaboran y lo hacen encantado. Por lo tanto, también mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos. Tan solo me queda volver a invitarles a todos los que consideren oportuno estar este sábado aquí en Los Ralejos y les vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias y buenos días.